Todo listo. Se da la partida de la tercera del programa. Salió disparado Macrópole a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Black Tepes. En el tercer puesto, Bato Cannon. En el cuarto lugar, por el medio, se aprecia Vasco. Luego lo hace por fuera Femmel. Por dentro, gana terreno Chopin Ninja. Mucho más abierto hace Grandfather. Ingresaron al poste los 800 con Black Tepes dominando. Black Tepes ha quedado en la punta. En el segundo lugar, Macrópole. En el tercer puesto, Bato Cannon. En el cuarto lugar, marcha por el medio, Vasco. Luego viene ubicándose Dancer. A continuación, Chopin Ninja. Luego lo viene haciendo Drake. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Black Tepes en la punta. Macrópole en el segundo lugar. En el tercer puesto, Bato Cannon. Cuarto Vasco. Faltando exactamente 250 para la meta. Avanza por el medio, Macrópole. Para igualar y dominar. Black Tepes ha quedado en el segundo lugar. Faltan 150. En la punta ha quedado Macrópole. Medio cuerpo, un cuerpo de ventaja. Black Tepes en el segundo lugar. Tercero va a hacer Chopin Ninja. En la punta, Macrópole. Llega a la meta. Segundo Black Tepes. El tercer puesto para Chopin Ninja. Luego Bato Cannon. Más atrás, Trotamundo. A continuación, penaliza Drake. Gana la tercera carrera del programa número dos, Macrópole. Con Jacinto Rafael Herrera.